Creo que entre más ruido se te haga, pues esto puede ir disminuyendo. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Entonces, eso es algo que uno va aprendiendo, la vida te va enseñando, son lecciones, pero mientras... Dana Paola habla por primera vez del machismo que vivió al lado de Eleazar Gómez. A pesar de que la relación de la cantante con su colega inició el año 2010, la cual habría durado cinco años, mismos en los que existió violencia verbal y física, o al menos eso lo evidenciaba algunos videos que se difundieron en las redes sociales, tal y como fue el caso de la pelea a las afueras de un cine que mostró una revista de circulación mexicana. Aunque en 2015 la relación terminó, la situación que vive actualmente Eleazar, luego de haber golpeado a su novia Tefi Valenzuela, dejó al presente otros episodios de violencia que habría efectuado el histrión en contra de sus demás parejas. Es sobre este tema de machismo y violencia que habla la recordada Patito de Atrévete a soñar. Hoy en día soy una mujer súper fuerte, soy una mujer que ha sabido salir no solamente de una, sino de varias situaciones que he vivido, como lo he comentado, machistas y no en específico con una. Resaltando que la manera que tiene de alzar la voz en contra de eso es su música. Y justo esta es mi manera de hablar, esta es mi manera de hacer un movimiento, de unirme al feminismo, como lo he hecho con muchas veces. Y creo que hoy en día soy una mujer como muy entregada, muy fuerte de todo lo que me ha pasado, entonces esa es mi manera de hablar. Al menos para la actriz, el arte ha hecho una manera muy efectiva de drenar todo lo que ha pasado. Porque creo que a través del arte es como a mí, a mí Dana me ayuda a drenar y me ayuda a poder ayudar a las demás. Al ser cuestionada sobre cómo ha podido salir adelante de esas relaciones tóxicas y machistas, comentó. Aprendiendo, yo creo que de los errores se aprende al momento de juntarte, aliarte y primero hablar sobre el amor propio. Es algo que nos llega tarde, pero nos llega. Reafirmando que es gracias a ese amor propio que uno decide alzar la voz en contra de ese maltrato. Que sí se puede salir, que sí podemos alzar la voz, que no tengamos miedo. Al final yo me he vuelto una mujer muy fuerte a través de todas las experiencias que he vivido. Sin desmeritar otras cuestiones, Dana reiteró que su música ha sido una de sus mejores terapias para salir adelante. Y justo creo que parte de mi música me ha ayudado a drenar, ha sido mi mejor terapia para todo lo que me ha pasado. Paola comentó que sus 21 años de carrera no han sido en vano, pues la ha llevado a enfrentar altas y bajas y un machismo que antes no veía. Que han sido llenos de altas y bajas, experiencias buenas, malas, por supuesto que muchísimo machismo en muchas situaciones que yo no me daba cuenta de que hoy en día tengo un detector muy heavy. Compartió que uno de sus cambios es ser franca y decir que algo no le parece, cosa que la Dana de antes no hacía por temor. Y siempre hablo y digo y lo que no me gusta digo que no, pero antes me daba mucho miedo y creo que tiene que ver eso con el coraje que uno tiene dentro, que se va forjando. Las situaciones te van enseñando. Finalmente aplaudió el movimiento de que se siga apoyando esas personas a salir de las relaciones tóxicas, las cuales no siempre son en pareja. A salir de esas relaciones tóxicas porque hay muchos índices de ser tóxicos, o sea, hay amistades tóxicas, padres tóxicos, familiares, por supuesto parejas, etc. Hasta uno puede ser tóxico consigo mismo y no te das cuenta. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues. Exacto.